¡Hola! Soy Julián Ardila, diseñador e ilustrador colombiano. Mi meta es plasmar todo lo que siento y poderlo expresar a través de mis proyectos. Mi amor por la madre tierra y la naturaleza es lo que hoy en día influencia fuertemente mi trabajo. Tengo un especial cariño y respeto por el espacio e intento que eso se vea reflejado en lo que hago. Tengo mi propio estudio de diseño y comunicación llamado Franca, que busca trabajar con emprendedores y marcas que quieran generar un impacto positivo, pero hoy por hoy lo que más disfruto es hacer el trabajo propio que me permite tener total libertad creativa. Gran parte de mi carrera la inicié en el mundo de la publicidad en dos grandes agencias en Colombia, en Leobunet y en Sancho, y es ahí donde sale uno de los proyectos más bonitos en los cuales he podido participar, que se llamó Empresarios del Andén. Este proyecto lo que buscaba era crearles una imagen y una identidad gráfica a pequeños negocios comerciales o a los que llaman vendedores ambulantes. Este proyecto lo que provocó fue que muchas marcas se fijaran en nosotros, empezó a colaborar con muchísimas marcas a nivel de ilustración, como Facebook, Google, Adidas, NBA, Red Bull y Club Colombia. En este curso de Domestika, realizaremos la imagen de un comerciante o un negocio informal. Muchas veces, estos negocios no tienen los suficientes recursos para promocionarse, lo que vamos a hacer nosotros es realzar su voz. Primero, definiremos el estilo gráfico y paleta de color a través de un mood board. Enseguida, realizaremos nuestro boceto para así definir la composición de nuestro póster. Luego, en Illustrator, vectorizaremos todos nuestros elementos. Enseguida, realizaremos nuestro logo, seleccionaremos las tipografías para los textos y consolidaremos todos los elementos. Más adelante, aplicaremos color, texturas y sombras a nuestra ilustración. Para finalizar, agregaremos últimos detalles y les enseñaré un pequeño proceso de animación para darle vida a nuestro cartel en un GIF. Para realizar este curso, necesitas tener conocimientos básicos de ilustración y diseño y manejar herramientas como Illustrator y Photoshop. Este curso va dirigido a personas apasionadas por el diseño y la ilustración que estén buscando nuevas formas para plasmar sus ideas. Acompáñame en este curso y ayuda a empujar el negocio de alguien que lo necesita.